Dice que el extremo, el calor intenso, es uno de los principales componentes de la irritabilidad. Y ayer teníamos 40 grados. Mirá cómo terminó esto. Un incidente en el tránsito. Esto creo que es Maricalope. Sí, Maricalope y Perú. Sí. A los golpes terminaron allí por un incidente nada más. Ahí, fíjate el señor. El señor que le dio uno y terminó cayéndose. Sí, se mire loqueado. Perdió el equilibrio. Ahí viene el blanco para hacer la maniobra distractiva, tipo Sugar Ray Leonard, que sabía equipar las trompadas. Y por el impulso se va. Ahora bajarse, empujarse. ¿Cuántas veces ya vimos blanca que termina de la peor manera de esto? Gente que baja con arma. Sí. Cuidado. Yo tengo un terror en el tránsito. Le quiero como decir esto un poco, pero pensaba otra. Y después, si en vez de una guampa tiene una nueve milímetros. Exacto. Y justo está en su peor día. Sí. Justo y nervioso. Pero ahí, oye, la cara. Ahí le mete una interna del equilibrio. Menana. Sí, perdió el equilibrio, pobrecito. Nervioso y tereíno. Pero qué respetuoso al hombre que no reacciona. O sea, trata de evitar que el contacto recibe y comienza a retroceder. Pero, pero, ¿quién te dice que es un anciano? ¿Puede ser una persona que tiene un cabello blanco? No, no, yo tengo un anciano. Es uno más grande nomás, un poquito mayor, pero... Su cara no parece muy viejo. Te voy a explicar lo que pasa. Ahora, nosotros los que ya estamos sub-70, nos cuesta el apoyo, el pie de apoyo. Los profesores de boxeo te enseñan. Ah, el pie, el soporte. Pierna, 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 pierna. Porque cuando vas a pegar golpe, tenés que apoyar. Y él lo apoyó bien, pobrecito, y se fue completito por la madre que le hizo al otro. Pero más allá de esto, que es jocoso, hasta si se quiere... Menana. ¿Qué pasa si viene alguien con un arma, si alguien tiene un cuchillo? Y ya pasó. Ya pasó, por eso digo. Hasta pelea con los limpia-paradoristas ya hubo más de una vez. A septiembre era mojna. Exacto. Imagínense lo que va a hacer en diciembre con esa enfermedad, esa locura que nos invade en esa época. Y si al señor le daban infarto y usted se caía. Pero él bajó porque... ¿Entendés? O sea, que tipo... Algo pasó. Y sí, no. Aparte que te bajaba a buscar pelea, también ahí sí pasa algo. O sea, hay que también saber ser cuerdo a veces y hay que tratar también de mantener la calma. Pero el otro se quedó quieto y le jugó a traición también. Pero ¿qué pasó antes? Pero él se quedó ahí, ahí le... Fíjate cómo se quedó ahí. Él se quedó ahí. ¿No le accionó? No hizo nada. Independientemente de lo que haya pasado. Pero ¿por qué esa chica no le dice, papito? Oye, Hanna. La logró así. Hay que ver qué pasó antes, ¿verdad? El famoso roce, bocinazo. Sí, la había pasado a una chica, le pegaron tanto en San Lorenzo, en un semáforo, simplemente porque le tuqueó a la otra, le meten un tuquecito. Fue y le pegaron a una chica entre tres, por ahí le pegaron a la chica. Y así es, la gente por ahí hay condimentos que aportan para el estrés, el nerviosismo. Sugerencia. O sea, toman tereré con hoja de limón. Con hoja de limón. Un detalle nomás, porque la gente también conserva el humor. Dice, qué bien me ha relatado esto Gustavo Conte. No. Bueno, pero es lo que hay. Bajemos un poquito los decibeles. Cierto, hay a veces maniobras que irritan. Cierto, hay gente que maneja de una manera terrible, pero no podemos dirimir todo a los golpes, Rolando. Exactamente. Bueno, esto pasaba entonces ahí sobre Mariscal López.